Mayor de Tunja, Boletín Informativo 129, 30 de septiembre de 2024. La educación es el pilar de nuestra ciudad. Comprometidos con ofrecer educación de alta calidad, la Alcaldía de Tunja, liderada por Mikhail Krasnov, ha logrado la entrega oficial de 45 becas que cubren el 50% del costo en maestrías y especializaciones. Estas becas son el resultado de una alianza estratégica con la Universidad Internacional de La Rioja, gestionada por nuestro alcalde en su participación en el Encuentro de Líderes Iberoamericanos por la Educación, realizado en Madrid, España. Las becas del 50% ofrecidas a través del convenio entre la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y la Alcaldía de Tunja son de gran importancia por varias razones claves. Acceso a educación superior de calidad. Estas becas brindan a los ciudadanos la oportunidad de cursar maestrías y especializaciones en una universidad reconocida internacionalmente, lo que eleva el nivel educativo en la ciudad y les permite acceder a un aprendizaje actualizado y de alto nivel. Reducción de barreras económicas. Al cubrir el 50% del costo de los programas académicos, las becas alivian considerablemente la carga financiera de los estudiantes, permitiendo que más personas puedan seguir formándose, especialmente aquellos que, de otro modo, no podrían costear estudios de posgrado. Desarrollo profesional. Las maestrías y especializaciones permiten a los beneficiarios mejorar sus competencias y habilidades, haciéndolos más competitivos en el mercado laboral. Esto se traduce en mejores oportunidades de empleo y crecimiento profesional, impactando positivamente en la economía local. Fortalecimiento del talento local. Al invertir en la educación avanzada de los ciudadanos, se contribuye al fortalecimiento del capital humano de Tunja, promoviendo que los profesionales formados aporten a la ciudad y al país en sectores clave como la educación, tecnología, salud y otros. Posicionamiento internacional de Tunja. El convenio con una universidad internacional prestigiosa como la UNIR refleja el compromiso del alcalde Mikhail Krasnop y su administración por proyectar a Tunja en un escenario global, conectando la ciudad con oportunidades educativas y profesionales a nivel internacional. En conjunto, este programa de becas no solo abre puertas a los ciudadanos, sino que también impulsa el desarrollo de Tunja como una ciudad comprometida con el conocimiento, la educación y el progreso. Con esta iniciativa, reafirmamos que la educación es un pilar fundamental de nuestra administración municipal, transformando el conocimiento en una realidad tangible para los tunjanos. Este es un paso más hacia el futuro de nuestra ciudad, apostando por el desarrollo académico y profesional de nuestra gente.